Knock, knock, knock Knock, knock, knock Knock, knock, knock Knock, 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 knock Knock, knock, Pini Pon Action Hola a todos y bienvenidos al canal de Pini Pon Action ¿Recordáis cómo habían quedado las cosas? Os lo resumo Los ciudadanos de Mixópolis habían echado a los nuevos piratas a las alcantarillas y estos perseguían a Carapulpo para sacarle información Pues bien, ya lo tienen en sus manos ¿Qué pasará ahora? No me hagáis daño, por favor Soy muy flojucho, me salen moratones como si nada. ¿Un flojeras disfrazado de pirata? Pues vaya. Tranquilo, solo queremos información. ¿Por qué los ciudadanos de Mixópolis tienen manía a los piratas? ¿Quién sabe? Es un misterio. O tal vez es porque hayamos intentado saquear la ciudad y robarles todos sus tesoros varias veces. ¿Y tú te haces amar pirata? ¿Pero qué clase de...? ¡Calma, Bruce! ¡Ah, calma, calma! Cierto, cierto. Es que estos no son piratas ni nada. ¿Cómo que no? Si tenemos hasta nuestra propia isla. ¿Ah, sí? ¡Qué buena noticia! Entonces vas a llevarnos a ver a tus amigos los piratas. ¿Y si no quiero? Si no lo haces de como los pulgares, que hace un rato que me estoy aguantando. Vale, vale. Os llevaré. No entiendo nada de lo que está pasando. Pero si ese cangrejo se come los pulgares, yo me pido el resto de los dedos. Tras un largo viaje sin que ninguna de las partes del cuerpo de Carapulpo hayan sido mordisqueadas por los piratas, llegan a la isla y se encuentran un panorama peculiar. ¿Qué están haciendo esos bellacos? ¿Están lanzándose piedras a la cabeza? Siempre que me voy hacen las cosas más divertidas. ¡Esta vez caerás tú, medusa de mar! ¡Pero si ya no puedes aguantar ni un piedrazo más, mejillón! ¡Vamos, que nos toca a nosotros! ¡Te voy a darte al piedrazo que vas a quedar enterrado en la arena! ¿En serio? ¿Están haciendo lo que parece que están haciendo? Pues sí. Acaban de volver a golpearse con las piedras. ¡Y mirad al caimán y al tiburón! ¡Lo aburridos que están! ¡Basta! ¡No puedo más! ¡Al asalto! ¿Quiénes sois vosotros y qué hacéis aquí? Somos unos piratas de verdad, al contrario que vosotros. Y venimos a acabar con este ridículo, esta pantomima, esta farsa. ¿Panto qué? ¡No, no! ¡Este juego se llama Pedrada en la Cabeza! ¡Lo tenemos registrado! ¡Sabe! ¡Calla, tortuga de agua dulce! ¡Tortuga de agua dulce! ¿Qué queréis? ¿Venís a por pelea? ¡Sí, claro! ¡Queremos pelea! ¡Vamos a poneros en vuestro sitio! ¡Eso será si os dejamos! ¡Al ataque! ¡Ay, padre! ¡Pero si ese tal Bruce empeño ha acabado con todos ellos de un plumazo! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Dialoguemos! Si os hacéis llamar piratas, ¿dónde están vuestros amigos animales? ¡Amigos animales! Todo buen pirata debe de tener al menos un amigo animal Está en el manual Los derechos y obligaciones de un pirata surcando en los siete mares Escrito por el famoso pirata Opeluco Roxo ¿Un libro? ¡Eh! Nadie nos dijo que habría que leer para ser un pirata, ¿eh? ¡Qué timo! Lo único que tenéis es a un caimán y un tiburón vagos que os quieren comer ¡Eh! Tranquilitos, que serán unos piratas malísimos y quizá lo que buscamos es devorarlos Pero son nuestros piratas Así que si no queréis problemas, id ahuecando el ala ¡No solo va por ti, lorito! ¡Ernestina! ¡Bob! ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡A hacer! ¡Basta ya! Yo estoy aquí por la comida, nada más ¡Socorro! Solo quiero por disquear cosas blanditas ¡Ja! Pues ya sabéis cómo nos las gastamos los piratas de verdad y sus amigos animales A partir de ahora, aquí mandamos nosotros Y os vamos a convertir en unos piratas decentes ¿Estáis de acuerdo? ¡Eh! ¡Y! ¿Estáis de acuerdo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero qué lista es mi Ernestita! ¡Ernelista! Bueno, ahora hay que decidir qué pierna me como ¿Qué? ¿Qué? Parece pues que tenemos nuevos habitantes en la isla del Capitán Caimán ¿Conseguirán los antiguos piratas convertirse en gente de provecho? Eso lo descubriremos en otro momento Recordad darle like al vídeo y suscribiros al canal de FiniponAction ¡Nos vemos en próximas aventuras! ¡Noc, knock, knock, knock! ¡Yeah! ¡Noc, knock, knock! ¡Noc, knock, 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 knock! ¡Noc, knock, piniponAction!